Lo que les decía, quiero comenzar con una entrevista que nos habla del camino de la esperanza, de la recuperación, de lo que en algunos momentos parecía inalcanzable y hoy es una realidad porque Carlos Amador está de vuelta en su casa. Su vida es casi seguro que en gran medida continúe, y Dios quiera que por muchísimos años, en gran medida con este tratamiento de lo que llaman plasma convalesciente, en otras palabras, parte de la sangre de alguien que tuvo el coronavirus y que entonces desarrolla anticuerpos. Carlos y su hija Nicole, que ha hecho cosas muy hermosas por su padre, nos acompañan. Les agradezco profundamente que estén aquí conmigo y me encanta ver la sonrisa de ambos. Les diré que es como para mí empezar el programa con un gran premio. ¡Bienvenidos! Gracias, muchas gracias. Ay, oiga, qué alegría tan grande. ¿Y qué hija tiene usted, señor? ¡Felicitaciones! No sé, no sé. Gracias. Empiezo con usted. ¿Cómo se siente, señor? Me siento bastante bien, un poco falta de aire, como es lógico, debido a lo que pasé, pero me siento bien, me siento bien. ¿Qué está haciendo, digamos? Estuvo semanas en esta batalla de vida o muerte. Gracias a Dios está con nosotros. Dios quiera que este sea algo en lo que yo ya no estaré vivo, pero que alguien, como yo lo entreviste dentro de 35 años, 40 años, y pueda hacer esta historia fenomenal. Pero hábleme de momentos horribles y momentos de inmensa alegría. Bueno, momentos horribles fue cuando me fui para el hospital, que muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo nunca pensé sentirme así muy mal, no podía. Me desmayaba de la falta de aire. Y momentos alegres cuando vi, cuando me desperté, que me hablaron y me enseñaron los videos de mi hija, contactándolos a ustedes para luchar por mí, ¿no? Eso fue bonito. Una de las cosas que, cuando se está en coma, ese proceso en que hay un profundo estado de inconsciencia, cuando la persona despierta, bueno, gracias a Dios, como usted despierta, ¿hay a veces algún recuerdo de alguna cosa que puede parecerle incluso alucinante, cosas hasta místicas, o cosas muy simples? ¿Algo que pueda compartir con nosotros de lo que le aparece en la mente de esa etapa? Sí, lo primero que, bueno, yo me quité la intubación, estaba fuera de mí, y fue cuando desperté, y las enfermeras me dijeron, lo primero que dijiste fue, y mi familia. Qué hermoso, qué hermoso. Déjeme conversar un instante con su familia, entonces, porque ahí tienes a esa niña de sonrisa encantadora. Bienvenida, gracias por acompañarme. Gracias. Me dice, te pido con la mano en el corazón, ¿Hubo algún momento en que sentías que la esperanza se te hacía muy chiquitita? Sí, yo llamaba al hospital cinco o seis veces al día para saber de mi papá, y siempre me decían, está estable, está estable, y se mejoraba, y empeoraba, y fueron muchos días. Y era yo, me pasaba el día llorando, igual que mi mamá, y mi mamá también estaba enferma, me tocaba cuidarla a ella, cuidarla a mi papá, o sea, era mucho, pero gracias a ella la tengo aquí. Esa sonrisa lo dice todo. ¿Cómo está tu mamá, por cierto? Ya estamos bien, ya todos estamos negativos, pero sí fue algo muy, pero muy, pero muy duro. Mi papá era el hospital sin saber si él va a vivir o le va a pasar algo, y mi mamá también estaba muy mal, porque mi mamá es mática. Entonces, también estaba cuando mi mamá no dormía para que se tomara todas las pastillas. Mi hermana, gracias a Dios, que vive cerquita de nosotros, nos traía la comida a la puerta, y gracias a ella comíamos. Gracias a Katy, sí. Sí, porque la verdad, esto fue muy duro, uno sin poder salir. Mi prima también, súper buena, todo el mundo, la familia, mucha gente queriéndonos ayudar, pero es que es algo muy duro, porque yo nada más tengo 16 años, y estoy aquí cuidando a mi mamá, y estaba mi papá en el hospital, yo era la que hacía todo, dándole la pastilla a mi mamá. Fue algo muy fuerte. En algo tan importante como ser una piedra fundamental, una columna vertebral de la familia, a su lado, caballero, usted tiene una niña que se hizo mujer muy, muy rápido. Lo sé, lo sé, yo estoy muy agradecido, igual que agradecido a usted por ayudarnos, ¿no?, y por operar conmigo, o con nosotros. Por supuesto. Cuéntame una cosa, ¿qué es lo que el primer antojo cuando volvió a la casa? Bueno, imagínese usted, uno de ellos fue un pan con bichet. Qué alegría, ¿verdad? Mi sobrina, el aire, como algo. Y la champalacia, lo jugó un pan con bichet, hace años que no comía eso. Qué maravilla como son estas cosas, ¿no? Que a veces la vida, el premio maravilloso de seguir adelante, incluya un premio de una cosa que puede costar 8 pesos, y que sin embargo es invaluable en términos del efecto que genera para la persona que se come ese pancito con bichet. Eso, y un rival. Ah, bueno, ya estamos en otro nivel, entonces. Ya estamos en otro nivel. Quiero pedirles un favor porque ellas no están. Le pido que les transmita mi cariño, nuestro cariño, de todo el equipo, a la esposa, a la hija que no están ahí. Para nosotros es una alegría enorme poder compartir una historia tan hermosa como esta. Y le quiero preguntar a Nicole si antes de salir al público a pedir ayuda, a pedir donaciones de plasma, ¿se sentía cómoda hablando en público? O si fue un esfuerzo muy grande el tener que hacer eso. Bueno, a mí desde chiquitica me han encantado las cámaras. Hace alrededor de cuatro años participé en todo un show en Despierta América, en una emisión, a mí me encantan las cámaras. Entonces, yo igual lo estaba haciendo porque tenía que salvar la vida a mi papá, tenía que hacer algo. Yo lo dije, yo dije, yo no me puedo quedar aquí con los brazos cruzados, esperando que los doctores me vean a decir algo que yo no quiero oír. Entonces, yo contacté a muchas personas, muchos bancos, muchas personas me querían ayudar hasta Italia, España, alrededor del mundo y gracias a esas personas. Y yo, ¿sabe? Aparte de que estaba bien angustiada, nerviosa, tenía miedo porque uno nunca sabe lo que podía pasar, pero fui fuerte porque tenía que serlo, porque mi papá me necesitaba y mi mamá más que nadie. No tuvo miedo. La única, ¿sabe quién tiene miedo? Yo de que usted le dé explote de orgullo de tener una hija así. Sí, 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 sí. Qué maravilla, ¿verdad? ¿A qué se dedica? ¿Qué va a hacer ahora cuando se recupere? Bueno, continuar con mi vida, regresar a trabajar y ser una mejor persona, digo yo, porque esto deja muchas, muchas enseñanzas. Comparta si no le molesta algo de lo que siente que aprendió en este proceso. Aprendí que hay mucha gente linda, aprendí que hay mucha gente, que queda mucha gente buena en este mundo y debo deberme a ellos y ser como ellos fueron conmigo. ¿En qué hospital estaba? Estuve en dos hospitales. Estuve en Aventuras Hospital, ahí estuve un mes y luego estuve un mes y algo y luego estuve el resto en Jackson Hospital. Sospecho que cuando esto pase, cuando esta crisis a minores, se va a dar una vuelta por esos lugares para poder decirle gracias a todos esos ángeles, ¿verdad? Y sobre todo, quien me dio el plasma fue una enfermera que trabaja ahí en Aventuras y me vio y dijo, yo puedo hacerlo. Y me lo dio. A ella se llama Kailin y quiero darle las gracias por su noble gesto. Seguro que voy a ir ahí, voy a ir ahí y compartiré con ellos. De hecho, ellos me lo pidieron. Déjenos saber, le pido este enorme favor para poder estar presentes en lo que va a ser un reencuentro tan hermoso porque en esta lucha de vida o muerte, entre todos, le ganaron a la muerte y son un ejemplo de vida. ¿Qué has aprendido tú, Nicole? Bueno, yo he aprendido que uno solamente vive una sola vez y que tiene que disfrutar la vida a lo máximo. Yo nada más tengo 16 años, yo todavía no he vivido tanto, pero sé que la vida es algo mejor y tiene que vivirla y valorarla porque uno nunca sabe si mañana le puede pasar algo, cuál es el último día. Uf. Oiga, mi respeto, mi respeto, porque ahí no hay duda que es una belleza de niña y habla como si hubiera décadas de experiencia y cómo es la vida, ¿verdad? Cómo de repente en un puñadito de semanas se crece tanto, se avanza tanto espiritual, emocionalmente. Sí, así mismo es. Así mismo es. Les transmito el cariño de todo el equipo de nosotros aquí en el programa, en el canal. Un privilegio poder conversar con ustedes dos. Le pido, por favor, que le haga llegar al resto de la familia también nuestro cariño. Lo mejor en la recuperación, lo mejor en un futuro que sin duda tiene un brillo muy, muy especial. Gracias. No se preocupe, no se preocupe. Pasa en las mejores familias. Un abrazo muy grande para los dos. Gracias, gracias a ustedes y a todo su público. Gracias y a todo su equipo. Lo mejor para el futuro y ya sabe, si nos permite, nos gustaría acompañarlo cuando vaya a saludar a esos ángeles guardianes que lo cuidaron en los hospitales. De lo por hecho. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Qué hermosura. Qué alegría poder empezar así el programa. Vamos a un paréntesis. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.